Ay, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, no me lo esperaba, pero para nada, pero para nada, pero para nada, estaban todos, no sabes cómo, cuando me dijo, oye, no sabes, que no sé qué. Y Eric, los chicos me iban a celebrar a mí las 12, pero ella me pidió que lo cancelara, entonces la hizo tan larga, que yo dije, ya, pues lo dejaré ir, y en eso los chicos se van, y al rato me dicen, ay, ya se canceló, y llamándolo a Rubén, no, yo tengo que irme a chupar con ese huevón, y no me contestaban, entonces dije, ya, sabes qué, me voy a la casa, es mía, no, nada, nada, y le iba a llamar al Dario para decirle, tal, y sabes qué, prepárame, el raticida, me quiero amenar un ratito, y de ella me revives, Y le digo, bueno, la verdad, ya estaba junto, y le dije, y le dije, no sé qué, quedamos a tu casa, y le dije, ah, voy a dormir en mi casa, porque mañana, mañana sí me largo, todo el día, le dije, ay, y le dije, ay, ¿tú qué es? Están en este, no, no lo esperaba, pero para nada, no puedo asumir nada, no puedo asumir nada, la verdad, estoy que me aguantaré un ratito, ¿Cómo así? No entiendo, no entiendo, todo estaba fríamente calculado, hasta la pelea, prácticamente la pelea de hoy día, ustedes, no, de verdad, qué tal sacrificio, Ahora pídele perdón, por favor, bueno, ya sabes, no sabes, ay, bueno, pues no, este, pongamos muso,